El gobernador de la Guajira, Juan Francisco Gómez, rindió indagatoria en el búnker de la Fiscalía dentro de la investigación por sus presuntos nexos con paramilitares. El gobernador de la Guajira, Juan Francisco Gómez, tendrá que responder por el delito de concierto para delinquir y otros procesos por el homicidio de varias personas en ese departamento. El gobernador igualmente es investigado por las presuntas amenazas a varios investigadores del fenómeno paramilitar en Colombia. Además, según la Fiscalía, el gobernador de la Guajira tendría nexos con Marcos de Jesús Figueroa, alias Marquitos, el presunto jefe de una de las bandas criminales que opera en la Guajira, como lo explica León Valencia, uno de los denunciantes. Vinculaciones con carteles mexicanos que domina el contrabando de gasolina, narcotráfico, que tiene imperio sobre gobiernos locales en todos sus departamentos. El caso lo asumió la fiscal delegada ante la Corte Marta Lucía Zamora, quien no solo explicó el proceso que se adelanta contra el gobernador, sino que anunció medidas contra alias Marquitos. A este momento sabemos que incluso ya ha salido del país y se está trabajando con las autoridades de policía internacionales, con Interpol, para poder dar con su paradero. La Fiscalía también anunció una investigación contra varios policías y fiscales que habrían impedido el desarrollo de las investigaciones contra el gobernador de la Guajira. Julián Ríos, Noticias Caracol.